¡Chopa! ¡Chopa de mi vida! ¡Fue la alegría! ¡Fue mi corazón! Como que tengo la sensación de que nos vamos acercando siempre a lo óptico, pero la necesidad que tenemos es mantener la regularidad, y que esa reforma, llega un momento en el que no hayan que retocar mucho y la casa quede linda y les gusta a todos, sobre todo a nosotros, a los jugadores y al cuerpo técnico. Y la satisfacción, aparte de los resultados, que trato siempre de ponerlo en segundo lugar, creo que el funcionamiento del equipo, como le dije antes, fue un funcionamiento muy bueno, con mucha sobriedad, muy comprometido con todo lo que le proponemos a los jugadores, como le vienen haciendo, mantener el cero, ganar de local, todos los objetivos que lo venimos persiguiendo. Y bueno, mantener esa armonía que tenemos, en general, volvieron a aparecer algunos jugadores, volvió el gol Correa, que también es muy importante, nosotros en esa reforma de la casa hay que tener en cuenta un montón de cuestiones y hay que darse cuenta de los detalles sobre todo. Así que, sí, nos vamos acercando mucho. Pero esto, la reforma es continua, ese es el asunto. Cuando uno utiliza esa metáfora, hay que tener mucho cuidado, la reforma es continua. Cuando creemos que ella está en brota, hay que seguir reformando y haciendo retopes. La figura fue el equipo porque, les repito, fue un trabajo muy sobrio. Cada uno funcionó como le habíamos solicitado. Y bueno, repito, aparecieron otras cosas, otros jugadores. Le dimos dos oportunidades, por ejemplo, a Schilleri, de cumplir una función que por ahí, hacía tiempo que no la cumplía. Creo que lo hizo muy bien, por los dos costados. Sí, no, estoy de acuerdo, es difícil encontrar una figura. La figura fue el equipo y eso es lo mejor, porque hay un buen grupo humano, se está trabajando mucha armonía. Y encontrar los resultados, no encontrar, lograr estos resultados a través del camino que lo estamos buscando, hoy me voy mucho más contento que haber ganado uno a cero independiente acá. No, el objetivo de ganar la Copa Argentina es el mismo que teníamos para ganar la Copa Libertadores cuando llegamos. Hay que apuntar a todo. Después, no sé si va a haber complicaciones, creo que se nos facilita bastante el saber que hay variantes y el equipo no se resiente. Funciona bien, hacemos un par de cambios, porque muchas veces es una cuestión estratégica y el equipo no se resiente y funciona bien. Entonces, saber que tenemos dos jugadores por puesto, como mínimo, y que hay una competencia muy linda, muy sana, muy leal, y que encima los resultados los estamos consiguiendo y el camino que estamos recorriendo es el que les pedimos, es una tranquilidad, es una tranquilidad. Tenemos que lograr la regularidad para ir a buscar el próximo partido, que es una final, es un partido a matar o morir. Bueno, no quiero hablar así porque el fútbol no se trata de muerte ni de vida, pero al todo nada, y eso también nos deja muy tranquilos con la exposición que venimos haciendo hace unas cuantas fechas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!